He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuanta nieve hay en mi alma Que silencio hay en tu puerta Y al llegar hasta el hundro harán Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo te laranías que teje lluvial Y el rosal tampoco existe Y seguro que ya has vuelto a irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que triste esa inquietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar Tu amor Ya me alejo Ve tu casa Y me voy Ya ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de mi voz De la nada me responde La cruz de tu cantado Por tu pena yo he rezado Y ha rodado tu poltón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo te laranías que teje lluvial Y el rosal tampoco existe Y seguro que ya has vuelto a irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que triste esa inquietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor